... Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprenda y diviértete con la energía positiva que transmite Silvio Voltio. Silvio Voltio, un programa EPSA. Definitivamente me encanta, me encanta. Así me encanta que hayas venido a mi casa, me encanta. ¿En serio Tomás? Claro, muy rico, mira. Estamos exactamente como queríamos estar, así solitos, tú y yo. Bacanón. Bueno, claro que yo vine a ver una película. Claro que yo vine a ver una película. Ay, por favor, ¿a quién engañas? ¿A quién engañamos? No, nada. Sí, sabemos que la única película que realmente me interesa es esta, ¿no? Mira lo que está pasando acá, ¿no? Bueno, pero si es así, ¿por qué no nos ponemos como más cómodos? ¿Por qué no subís los piecitos acá? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quitan los zapatos, no? Eh, no. No, fresco, o sea. Vení, yo te ayudo a quitarte un zapato. Eh, bueno, sí, no, así está bien, ¿no? Así está bien. Mira, y entonces, como te venía diciendo, tú y yo somos los... Tomás, espérate un momentico. Huele rarísimo. Yo no huelo a nada. Huele como, como mortecina, como, como a rata muerta, como a pecueca, Tomás. No, 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 vení, yo te explico. Ah, que es esa porquería, Tomás. No, pero... No, no, vení, yo te explico, mira. No, o sea, desinfectate esas patas, horror. Mira, que vas al medio, lavas los zapatos, yo qué sé. Pero, pero vení, es que... No, Tomás, además la pecueca es contagiosa. Vení, no te vayas, ¿pero por qué? Esto ya se compone. Tanto escándalo también, se caja de bulla, por... ¿Qué tal, nano, ah? ¿El colmo, sí o qué? Pero... No, yo sé... Nano, pero... No le digo, ya ni el perra me quiere arrimar. No, hermano, es que... ¡Quema tus medias, quema tus medias, quema tus medias! Si en mis medias se puede colar tinto, señor. Cafecito bien cargado, amargo, pues, pero... Pero, pero se puede, hombre. Pues ni modo, vamos a quemar a esta berra, cabrón. Sí, claro, toca, porque, pues, la hembrita manda, sí o qué. Ups, el asunto está bastante grave. Bueno, a ver, ¿cómo hago para secar los zapatos con este tiempo? A secarlos rápido. Cuando está lloviendo, cuando hace frío, cuando... Frío, 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 papá, frío, frío. Bien, eso es, frío. ¡Ja, ja, la mega idea, mijo! ¡Vamos! ¡Listo el pollo! Este truco es infalible, o al menos eso dicen, ¿no? Yo se lo he visto hacer a un mundo de gente, así que... ¿Qué o Tomás? ¿Qué o Silvio, qué más? ¿Qué se supone que estás haciendo? Poniendo a secar mis zapatos detrás de la nevera en esta rejilla. Es que se me estaban quedando medio húmedos y cuando me los puse olían rico yo, papá. Entonces, aplicándole el biotruco para el calor rápido. ¿Cómo así, Tomás? Buen truco, ¿no? Sí, muy bueno, Tomás. Sí, buenísimo. Sí, muy bueno, pero para derrochar energía, Tomás. Para derrochar. ¿Y por qué? Mira, Tomás, porque las rejillas que están detrás de la nevera deben estar descubiertas y limpias. ¿Sí? De esta manera, el motor de la nevera no va a sufrir y no va a haber más desgaste de energía. ¿Eso es cierto, Silvio? Sí, señor. Cuando le damos otro uso a los electrodomésticos, estos empiezan a sufrir y a consumir más energía. ¿A usted le gustaría que lo sobrecargaran o lo sometieran a un gran esfuerzo? Seguramente terminará sacando la maleta. Por eso, ahorre energía. Cuide su nevera. Tomás, ¿quieres verme hoy? Sí. Mira que en mi casa no hay absolutamente nadie. Dale, vení. Bueno, listo, reyén. Entonces nos vemos ahorita. Chao. Hola, qué raro esta puerta cerrada. Bueno. Amor, ya llegué. Ya lo sequé al sol. Huele rico. ¿Les eché talco? No, ahí no hay nadie. Ellos salieron hace rato. No había nadie. No puede ser. Ay, Tomás. Pero, ¿por qué? Yo no entiendo. Ay, Tomás. Por eso es importante hacer las cosas bien desde un principio. Para que luego no se vean las consecuencias. Hoy aprendimos a usar mejor la nevera para no derrochar energía. Y recuerden, somos EPSA Energía Positiva. Nos vemos luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.